Y llegamos a la Plaza de Armas. Mi nombre es Thais y soy estudiante de la Escuela de Violín Cusco. La Plaza de Armas es uno de los lugares más importantes dentro de la historia del Cusco Inca colonial y republicano. Hace mucho tiempo, incluso antes de los incas, se encontraba un humedal en esta zona que desembocaba en el río Zapi. Posteriormente, los incas transformaron este lugar en un espacio público, secándolo para ceremonias especiales como el Inti Raymi. En esos tiempos, la plaza era más grande, abarcaba la Plaza Regocijo y Espinar, para recibir la mayor cantidad de visitantes en las fiestas. En esta plaza se encontraba un ushnu o espacio ceremonial hecho de rocas, que reutilizaron para construir la catedral y la iglesia de la compañía. Esta plaza es la única que tiene dos recintos religiosos católicos. ¿Lo sabías? En esta plaza ocurrieron hechos funestos, como la ejecución de líderes y lideresas de la Revolución de Tupac Amaru II en 1871. Actualmente, la plaza está utilizada para ceremonias especiales y el recreo de las turistas.